Diálogos musicales con Gustavo Yepes Hola a todos, bienvenidos a Diálogos Musicales con Gustavo Yepes. Hoy estaremos conversando sobre la salud mental en la música. Para esto queremos darle la bienvenida a nuestra invitada, Sara Moreno, psicóloga que se dedica a la atención clínica a estudiantes. También estaremos acompañándolos hoy el maestro Gustavo Yepes, Antonio Mejías, Susana Quintero y quien nos presenta, Alejandra Álvarez. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, muchas gracias. Es un tema que ha tenido auge, digamos, en los últimos tiempos, sobre todo después de la pandemia. Y es un tema que hemos observado que es poco tratado en nuestro gremio, como es la música y en el gremio artístico. Entonces queríamos invitarte hoy para conversar. Sí, claro, Aleja, la salud mental es un tema importante y efectivamente ahora con la experiencia de pandemia, de restricciones y de aislamiento se ha visto un poco más afectada y por tanto visible en medios, tanto en estudiantes como en docentes como en general, la población que se vio abocada a cambiar drásticamente su rutina. Pues en esa línea es importante contarles que la salud mental no la podemos pensar solamente por no estar enfermos o no sentir emociones molestas, pues porque las emociones hacen parte de nuestra vida, incluso las que no nos gustan. La salud mental es más como una forma de responder, de reaccionar, de resolver los asuntos de la vida cotidiana. Entonces tiene que ver con una habilidad o una capacidad que cada ser humano construye a lo largo de su vida para afrontar los desafíos de la vida, para relacionarse con nosotros, para trabajar, para amar o para estudiar cuando hablamos de estudiantes. Y como les digo, es una habilidad o es una cosa que se va desarrollando en el camino y que de alguna manera nos permitirá sentir que disfrutamos o que nos es más fácil o que fluimos mejor con la vida. Hemos visto, digamos, nosotros como estudiantes de música, muchas personas, es que en parte también queremos grabar este episodio, porque conocemos de primera mano la importancia del bienestar mental en esta carrera que están demandando, como es la música, aunque todas las carreras lo son. Pero de pronto en tu experiencia has identificado algunos factores del por qué, digamos, a los músicos se nos dificulta, digamos, tanto estos procesos, o por qué son tan agotadores, digamos, para nosotros. Claro, les voy a hacer algunas ideas y seguramente ustedes van a poder corroborar o contar un poco de sus experiencias, anécdotas, y es que, bueno, yo creo que el estudio de la música, pues es un estudio que implica algo así como algo de alto desempeño, como cuando hablamos de un deportista de alto rendimiento, entonces el estudio de la música implica muchas más horas de dedicación que lo que podría dedicar algún otro pregrado, ¿cierto? Y además hay una necesidad de encontrar, no sé, logros, resultados, es decir, que si yo hago esto, en tanto tiempo voy a adquirir X técnica o voy a desarrollar X nivel o X sonido que antes no lograba, ¿cierto? Entonces de alguna manera la música, eso es un poco más concreto que en otros pregrados, la manera de ver el logro o el desarrollo es diferente que en otros pregrados y la necesidad de estudio, de dedicación y de esfuerzo es muchísimo, yo no sé si, bueno, sí, probablemente sí es muchísimo mayor que en otros pregrados y termina siendo visible no solamente por uno mismo en su proceso, sino que es visible por otros, por los maestros, por los compañeros, y eso de estar tan expuesto también afecta pues como la sensación sobre uno mismo, del estado emocional, su sensación de capacidad de logro, pongámoslo en términos muy distintos, como lastima sobre mí mismo y lastima sobre lo que yo logro o no logro. Entonces también a veces puede suceder que aparece darse más duro, autocastigarse, digamos, así por no conseguir algo, eso no es que no suceda en otros estudiantes de otros pregrados, también sucede, pero está mucho más enfocado a los faciales, a los exámenes, yo creo que en el músico sucede en general, en cuánto tiempo estudian o no, en cómo se comparan con otros cuánto estudian o no, en si logran algo o no lo logran, y como les decía, como el desarrollo de esa competencia se hace muy visible en esa relación con los pares, que en otras carreras no, pues se vuelve más, afecta más los estados emocionales y la percepción sobre sí mismo. Este es uno de los puntos, como la exigencia que tiene la carrera, la relación con otros y la exposición a otros, pero hay un punto muy importante y es que la música siendo un arte, pues tiene lo que uno esperaría que pase con la mayoría de artistas, y es que pone en ella algo de su ser, muchísimo más que en otro pregrado, pues yo no creo que solamente un ingeniero civil, más allá de que le guste muchísimo construir, ponga algo tan sensible de su ser en lo que hace, pero yo creo que los artistas, los músicos, ponen mucho de su ser en eso que construyen lo que interpretan, lo que hacen en la música. Hablando precisamente de esto, desde la parte de cómo debe ser un músico al hacer música o un artista, existe este mito del músico borracho, del músico bohemio, del músico hundido en las drogas, que es un genio. Sí, del músico loquito, narniano, que nadie entiende. Sí, es un poquito la romantización de la drogadicción y de la locura, o de la mala salud mental, como es más rebelde, pues. Yo creo que eso está dado por varias cosas. Una, yo creo que los imaginarios que a veces nos venden las películas y las series y los productos de consumo masivo, que a veces nos muestran, pues, a las artistas, y aquí piensan en el músico y en el pintor y en el bailarín, a veces como en una línea toda bohemia de living la vida loca y súper creativa, y súper creativa no entendiéndola como viéndose la creatividad, sino como zafado de una construcción de la realidad y de las convivencias sociales, digamos decir, las convenciones sociales. Entonces, esa es una línea, es imaginario. Dos, pues, que también está esa romantización de principios del siglo XX con la bella época y la bohemia parisina, que también está asociada al arte. Pero tres, yo sí creo, yo sí creo que en todos los artistas, eso incluye a los músicos, su creatividad o su poner su ser en esa construcción del arte, pues, los conecta y los sensibiliza de una manera distinta que a otras personas, no en esa línea de volverse locos, drogaditos todos, pero sí de poner en juego cosas de su ser que son distintas. Cierto, a lo que encontraríamos en el principio, yo creería que sí puede haber algo, entre comillas, distinto en quien elige un arte como su principal dedicación o su principal ocupación o su principal oficio, porque pone algo de sí mismo en eso, pero eso no significa necesariamente ni que esté loco, ni que sea adicto o que tenga que llegar allá. Y el otro punto es que a veces cuando nos encontramos estas personas, no sé, como las paradigmas de los músicos, los paradigmas de los artistas, que a veces los consideramos como muy genios, que son muy geniales, efectivamente han traspasado barreras, sí, hasta algunas convenciones sociales, han traspasado barreras ideológicas, han traspasado barreras incluso conceptuales o teóricas, y por eso les considera a veces muy locos, porque parecieran muy zafados, pero cuando nos vemos en contexto y medidos desde otras perspectivas, pues tal vez no son zafados, simplemente estaban moviendo barreras o moviendo ideologías o moviendo, no sé, algunos límites existentes en el contexto. Entonces yo, más que decir que realmente hay una locura o una adicción o que todos son bohemios, creo que hay una conexión con su sensibilidad que se pone en juego en su construcción, en su oro, en su interpretación, y dos, que hay en esa creatividad, que creo que es necesaria la creatividad, una búsqueda de otras formas, de otras alternativas, que a veces, pues, van en contraria a las convenciones, pero no necesariamente en mala medida o en mala forma, o en forma de locura, pues, o de enfermedad. Bueno, yo diría también que ahí vale la pena mirar dos aspectos. Uno es el de que no es igual en las diferentes épocas, digamos, y en los diferentes estilos. No es la misma la manera como se comportaba y se sentía un músico del Romanticismo, por ejemplo, o de principios del siglo XX con ciertas tendencias, o como se sentía un músico clásico, o como se siente un músico, digamos, con la mentalidad de un Hanslick, por ejemplo, que son mucho más racionales, mucho más objetivos, mucho más científicos, digamos así. De manera que eso, pues, por un lado, en las diferentes épocas, en el caso, pues, de las flores del mar, pues, digamos, en el caso de la literatura. Eso, por un lado. Por otro, también yo creo que, por ejemplo, hoy en día, esos personajes que se salen, pues, de la salud mental, que hacen cosas extraordinarias por fuera de lo normal, como, por ejemplo, ser drogadictos o cosas de ese estilo, pero se ven más inclusive en la música de multitudes, ¿cierto? En la música, en ese tipo de personajes que más que músicos o artistas o lo que sea, son más que todo gente del espectáculo, ¿no? Que hacen más espectáculo que arte. Y ellos son más que todos los que pueden estar por fuera de esa regularidad o de esa, digamos, estados de salud mental normal, digamos así. De manera que el músico académico de hoy en día, pues, no responde tanto a eso como los, como estos de la música popular dedicados al espectáculo. Diría yo que esas dos cosas serían bueno considerarlas, ¿no? Sí, yo creo que el asunto de la época es muy importante. Yo también creo que para cada época hay distintas formas de manifestación, pues, tanto de síntomas como de emociones, como de comportamientos, como de conductas avaladas, conductas no avaladas, ¿cierto? Y también dentro del mismo gremio de la música, pues, también entendimos, entendiendo que hay un contexto un poco más académico de la música, pues, yo sí creo que existan genialidades dentro del mundo académico de la música, pues, esas genialidades no necesariamente son equiparables a comportamientos o conductas, pues, como por fuera de lo que la convivencia social y cotidiana nos parece, con lo que nos parecería correcto, ¿cierto? Yo también me podría aventurar y decir, pues, por lo que he visto, digamos, con nuestros compañeros y todo, y es que eso de caer en vices, o de el abuso de sustancias legales o ilegales, es también una necesidad de liberar la presión que se siente, digamos, dentro del gremio. Lo primero que se hace, usualmente, al terminar un concierto, es ir a, como se conoce usualmente, rematar e ir a pegarse a una fiesta increíble y perderse en el alcohol. Eso es lo que muchas veces hemos visto, o después de parciales, o de haber tenido una semana muy intensa. Entonces, creo que también está socialmente aceptado en el gremio y acostumbrado a que esa es la única solución, ¿cierto? Como recurrir a algún tipo de droga para uno sentirse mejor y libriendo el estrés. Pero yo le pondría que realmente eso es cultural. Sí, también. O sea, cualquier persona que trabaja en una oficina también es, ay, no veo la hora de que sea viernes para irme a tomar las colas, ¿cierto? El gremio musical no siempre son los viernes. Puede ser un lunes, martes, dependiendo del día que usted haya tenido concierto o de cómo le haya ido en la clase también. Y, curiosamente, en la mayoría de las orquestas del mundo, desde las orquestas de alta exigencia, como son Berlín, Viena, Londres, ellos, o sea, conozco gente que ha vivido, digamos, cerca, cómo es el ambiente allá. Y esa gente dice, es que para soportar el nivel de presión, ya que no te puedes equivocar en el ensayo más de una vez o dos veces, recurre muchas veces al alcohol. La mayoría de ese tipo de personas son alcohólicas. Entonces, es también por la mala salud mental o de no poder, digamos, solucionar los problemas o el estrés de otra manera. Es lo que hablábamos en otro podcast, que decíamos que el error en el músico puede, incluso, aunque parezca gracioso, puede compararse con el error en un médico, o por lo menos así se siente, en un médico, en un cirujano, el error puede ser fatal, o sea, un error en un cirujano puede ser que alguien muera, pero el error en un músico, digamos que no va a ser que alguien muera, pero así se siente, se siente como si la vida dependiera de ello. Por eso, yo creo que son bastante sensibles como a la depresión y a ese tipo de enfermedades. Y yo creo que esto estaría en dos cosas que me parecen muy importantes. Pues la que dice Aleja, con respecto al consumo de sustancias legales o ilegales, yo creo que tenemos la posibilidad de que existan de manera recreativa en los artistas o los músicos y en cualquiera, como lo decía ahorita, no sé, pero creo que es muy distinto entrar en la lógica de que a veces es recreativo, es de descanso, es de entretenimiento, a que se convierta en una adicción. Y creo que ahí tiene que entender que cuando nacemos en un parche, incluso puede ser lunes tal vez, porque las dinámicas laborales también de los músicos son muy distintas, puede ser lunes, pero es un parche, estamos varios, nacemos como parte de la vida social, descansamos, lo volvemos un momento de esparcimiento y de descanso, está muy bien, pero cuando se nos convirtió en que la borrachera es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pues ya estamos hablando de un problema de adicciones, ahí podríamos entrar en un asunto que toca la salud mental de manera drástica. O de no poder tocar sin estar en el estado alterado de la paciente. Exactamente. Y ahí sí, importante tener eso en cuenta, y sí, a veces como forma de escape y de descanso, aparecerá, siempre y cuando uno sienta que no le impide la vida cotidiana, y que uno puede hacer cosas sin estar bajo los efectos de una sustancia. Y el segundo punto, tiene que ver con ese imperativo, el imperativo como del éxito, del logro, ¿cierto? El imperativo del éxito y del logro que es, pues como volver cualquier error, un grandísimo fracaso, y no una oportunidad de aprendizaje, y no una forma más de aprendizaje, pues claramente es una carga emocional, una carga subjetiva, y pues yo creo que es una carga subjetiva pesada. Cuando tú puedes sentir que cualquier error es como garrafal, un poco como la línea que decías tú, si el error de un médico puede poner en riesgo la vida de alguien, el error de un músico no creo que ponga en riesgo la vida de nadie, pero a veces pone en riesgo un concierto, por ejemplo, pero tal vez no es tan grave, entiendo por qué tiene que ser tan cuidadosa, y tan disciplinada, y tan preciso el proceso de interpretación, por ejemplo, pero efectivamente en el camino de aprendizaje, pues es como capitalizar el error, como una experiencia que hace parte del aprendizaje, no como algo para darme tanto látigo, que se vuelve en contra de mí mismo, de mi ser, de mis emociones, de mi mismo aprendizaje, se vuelve una presión, y ahí sí podríamos estar hablando de un factor, que afecta grandemente la salud mental, y que hace que la frustración salga mucho más a flor de piel. Es que mucha, bueno, parte de esa frustración viene también de nuestro quehacer como estudiantes, porque somos estudiantes, pero aceptémoslo, no nos enseñan a cómo estudiar, ¿cierto? Uno pasa años estudiando con el mismo profesor, y le dice todo lo que está mal, pero no te dice cómo solucionarlo muchas veces, entonces es como no puedo cometer errores, todo tiene que ser perfecto, pero a ver las herramientas para hacerlo. Y también podemos hablar de otro tema que es muy importante, y es la relación con nuestros docentes. Es una relación muy cercana en muchos casos, digamos en las materias grupales puede que no sea tan evidente, pero en las materias de énfasis, sí se vuelven muy, muy cercanas a la relación, porque a veces es casi de paternidad, digamos uno admira a su profesor casi como un papá, el papá musical, a veces con un amigo, el amigo mayor, ¿cierto? Que le ayuda a uno, y ¿qué nos puede decir acerca de esta relación? De hecho, ese es uno de los puntos creo que más relevantes en el aprendizaje de la música, yo creo que también de mayor efecto en el aprendizaje de la música, y en la relación del estudiante con su instrumento o con la música, y es que esa relación docente-estudiante, como lo dices Aleja, pues tiene un efecto importante, ya sea porque haga las veces de papá, pongámosle un nombre más grande, en calidad de maestro, es una especie de mentor, es una especie de asesor, es una especie de tutor, es una especie de padrino, ¿cierto? Entonces se construye un vínculo que pasa por darle un lugar de saber, desde su saber como músico, desde la autoridad que tiene como maestro, pero también pasa por una relación afectiva, es decir, a quien uno confía, a quien uno admira, a quien uno espera, que hay una relación, pues como de ida y de vuelta, ¿cierto? Y esa relación suele muy estrecha, eso no es tan común, por ejemplo, en otros pregrados, eso es una cosa muy específica de música, probablemente a veces de los entrenadores con sus atletas, cuando son no de trabajo grupal, sino individual, y de pronto en algunas otras artes, en una relación tan estrecha y tan directa, y claramente en esa relación, como se teja, se van a poner en juego siempre, los conflictos subjetivos personales del estudiante, y o los conflictos subjetivos y personales del docente, se van a poner en juego, pues porque eso es lo que pasa en cualquier relación medianamente cercana, todos ponemos en juego algo de nuestros propios conflictos, en el vínculo con ese otro que me importa, y con el que construyo una relación afectiva, el asunto es que, con otros, lo tendríamos resolviendo, de otras maneras, porque son pares, o porque son familia, y entonces nos agarramos y peleamos un rato, pero luego no resolvemos el asunto, pero eso no afecta al aprendizaje necesariamente, ni va a afectar mi relación, o con el instrumento, o con la música, con el conocimiento de sí mismo, entonces aquí, eso es lo que sí pasa, que ese vínculo, hacer estrecho, que necesita hacer estrecho, que pueden crecer los conflictos, y en ese vínculo, pues se afecta, o el aprendizaje, o el vínculo con el instrumento también. Sí, empieza siendo una relación de admiración, pues porque el momento en que uno, entra a estudiar música, con un maestro, es porque uno le cree musicalmente, y cree en su visión de la música, pero, uno no solamente, digamos que está expuesto, al aprendizaje del maestro, uno tiene, un entorno musical, en el que están otros profesores, donde están amigos, otros músicos, etcétera, y uno de todos aprende algo, y uno empieza entonces, con el tiempo, a crear su criterio musical, su punto de vista musical, y uno obviamente, siempre está cuidando, la opinión del profesor, y yo creo que siempre va a ser, como la opinión más válida para uno, pero, hay momentos en los que uno, no está de acuerdo, y ahí entran en el conflicto, de hacerlo como él quiere, porque es mi maestro, o hacerlo como yo quiero, porque es lo que, lo que se siente bien para mí, porque es, lo que yo considero que está bien, y, bueno, ahí es donde uno entra, como a, a discriminar, que es mejor si, entrar en un conflicto, con una persona, que lo va a acompañar a uno, o en la que uno va a mantener, una relación durante toda la carrera, o hacer lo que yo quiera, porque sé que es correcto, entonces, ese, es como uno de los grandes problemas, que yo veo, es que, es exactamente lo que pasa, muchas veces, claro, cuando uno está, empezando su proceso formativo, uno sabe que está, es el último esclavón de la cadena, y claro, crece su admiración, incluso un endiosa al profesor, y cree que es perfecto, y no comete errores, lo mismo pasa con los padres, cuando los chiquitos son los superhéroes, no cometen errores, son perfectos, pero a medida que uno va, adquiriendo experiencia, va creciendo, en este caso, pues musical y profesionalmente, se da cuenta de otras visiones, empieza a encontrar su propio, pensamiento crítico, con respecto a la, a la música, muchas veces no compatible, con el profesor, que está en ese momento, y ahí empiezan a haber roces, y conflictos, y muchos profesores, no aceptan, que un estudiante, tenga una visión propia, sino que quieren imponer, su visión, de manera, a veces inconsciente, pero eso afecta mucho los procesos, y también es que a los músicos, nos falta mucho aprender a, en términos generales, y creo que también, está marcado por la cultura colombiana, aprender a discernir entre, lo personal y lo profesional, que solo se hace mediante la práctica, separando, lo profesional y lo personal, eso muchas veces pasa, que los problemas al interior de la UDA, trascienden, en el gremio, a otros énfasis, a otros ámbitos laborales, y a otras distancias personales, que pueden ser, un poco tóxicos. A mí me parece, también muy importante, y es que cuando, esa relación, se empieza a deteriorar, que puede pasar, en muchas ocasiones, también, cómo es, el uno emocionalmente, significa que vas a aprender, o no vas a aprender, y me parece, súper importante, como esa relación, que existe, entre las emociones, y el aprendizaje, que de hecho, no es como que, un niño feliz, va a aprender lo mismo, que un niño triste, o un niño detrimido, y lo mismo pasa, con los adultos, y con todos los cerebros, una persona detrimida, no va a, perdón, una persona detrimida, no va a aprender lo mismo, que una persona, que está saludable, emocionalmente, entonces, también son consideraciones, que deberíamos tener. Y poco tolerado, dentro del gremio musical, no sé si de pronto, el maestro, nos pueda ahorita, comentar, cómo era, por ejemplo, las clases, cuando usted era estudiante, pero, al menos, con nosotros, en mi caso, siendo estudiante, de composición, a mí me da mucha risa, porque tuve un profesor, con el que, tuve muy malas experiencias, que no nos entendíamos, y recuerdo, que lo primero, que me dijo, la primera clase, fue pasarme un libro, en el cual, tenía una serie de reglas, y de pasos, para aprender, a componer, y componer bien, y lo que decía este libro, era primero, estar mentalmente bien, y dispuesto para componer, esa era la primera regla, decía que si usted, no se sentía bien, pues que no lo hiciera, entonces, pasó un tiempo, era un semestre, para mí muy cargado, no lo supe manejar, todo salió muy mal, y yo le decía, es que, físicamente, no soy capaz de concentrarme, no sé qué estoy haciendo, ayuda por favor, y no le importó, o sea, contradigo lo que, dijo, la regeneración se deterioró, y cierto, me pareció muy paradójico, pues, pero, sí, entonces, no toleró, intenté expresarle, mi punto de vista, el por qué, no estaba rindiendo, como debía, y pasa en todas, en todas, en todas las materias, es muy poco tolerado. Yo pienso que es que el profesor, también, debe, estar, situado, en lo que es la docencia, universitaria, es decir, cuando era el sistema conservatorio, por ejemplo, en donde el concepto, era más como el concepto, de formar un solista, un héroe, cierto, que hace, la, que hace el arte, pues, en un nivel sumamente alto, etcétera, eso era, eso era una de las cosas, pero es que, si yo me estoy situando, dentro de la universidad, que es el mundo de la razón, el uso de la proporción, el mundo de la diversidad, también, por ejemplo, en la música, yo tengo que pensar, en que yo puedo ser, o un gran solista, que tenga, pues, una competencia internacional, y por tanto, también, un problema, de confrontarme, con los mejores del mundo, eso es una cosa, la otra, es que yo sea, un músico de conjunto, un buen músico de orquesta, un buen corista, un buen profesor, de, 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 de un concentratorio, de una universidad, o de un departamento musical, en donde yo hago, mis cosas, pero sin necesidad, de, de la competencia, que yo tengo que ser, el mejor del mundo, en ese aspecto, no, es, esos, son cosas, que uno debe saber, que estudiante, puede ser ese grande, grande, el que va a competir, internacionalmente, y cuál va a cumplir, su papel, de una manera, más tranquila, más, en donde va a hacer, las cosas, de una manera, más, más, colectiva, y por tanto, menos competida, yo tengo que entender, eso del estudiante, y por otra parte, yo pienso, que uno de los problemas, que hay, es el de la comunicación, hay, profesores, que, incitan, a la comunicación, y que incitan, a la libre discusión, precisamente, para uno, poder descubrir, qué tipo de, de profesional, tengo al frente, y, y hay otros, que no, hay otros, que piensan, que, que solamente, estoy formando, un gran solista, pues, y no piensan, en la posibilidad, de, de, de una persona, del común, y no, de, 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 de la gran, cabreola, internacional, manera, que es también, el, que los profesores, seamos verdaderos, profesores universitarios, en ese sentido, en el sentido, de un diálogo, de una comprensión, y sobre todo, de una propensión, a la capacidad, de, de discusión, con el estudiar, que el estudiante, sienta, que puede discutir, tranquilamente, todo aquello, que quiera discutir, de manera, que eso es, lo que yo creo, que de pronto, oyéndolas a ustedes, veo, que, que, tal vez, algunos profesores, de la actualidad, no han captado, la necesidad, de ubicarse, en su sitio, como profesores, universitarios, es decir, un sitio, en donde se busca, el conocimiento, a través, de la libre discusión, de las cosas, y, y de la, ¿cómo se llama?, de la objetividad. El maestro, está tallando, lo que yo creo, que es, muy valioso, y es ese rol, del, del docente, cierto, el rol del docente, que implica, unas, unos, un lugar, como pedagogo, un buen pedagogo, lee al estudiante, y lee al estudiante, que tiene ahora, que puede alcanzar, pues ahora, en el corto plazo, que podría alcanzar, en el largo, cierto, leer al estudiante, no es leerlo, solamente, en términos, de sus posibilidades técnicas, es leerlo, como un conjunto, un ser humano, es decir, que, que lo mueve, que lo motiva, que no le, que no le motiva tanto, con qué tipo, de conversaciones, discusiones, y temas, esto se nos, se nos vuelve, más fluido, y agradable, con cuáles, se nos vuelve, más conflictivo, no para evitar, los conflictivos, sino para encontrar, formas, de atender, esos temas, de otras maneras, con qué tipo, cómo aprende, cierto, cómo aprende, porque a veces, aprendemos más visual, a veces más auditivo, yo sé que la música, el auditivo, tiene que estar, pero a veces, necesitamos acompañarlo, con algo visual, con algo kinestésico, a veces necesitamos acompañarlo, con ejemplos, o con argumentos, o con descripciones, a veces necesitamos acompañar, con experiencias en vivo, o con videos, entonces, poder saber, cómo, con qué tipo de medios, me acerco, para que ese estudiante, me comprenda mejor, capte mejor, le pueda transmitir mejor, de alguna manera, relación docente, con un buen pedagogo, es poder poner en conjunto, en articulación, lo que yo leo en el estudiante, y sus posibilidades de aprendizaje, y estilos de aprendizaje, y lo que yo leo de mí como docente, que me fluye, y cómo pongo eso que me fluye, al servicio del estudiante, cierto, entonces, un punto es ese, conocer al estudiante, y conocer mis formas de enseñanza, para intentar poner en articulación, esas dos cosas, eso es supremamente importante, el maestro también nos trae, el asunto de la comunicación, claro, un buen pedagogo, da chance a que aparezca, la conversación, la discusión, la contra argumentación, la oposición, una oposición en un entorno, de respeto, de tranquilidad, en el que podamos jugar, con los argumentos, cierto, claro, yo entiendo, dentro del contexto académico, racional, hablaremos de argumentos, pero también algunas veces, dentro de la música, del arte, aparecerán cosas que son del sentir, porque está asociado, a la estética, cierto, y no todo lo de la estética, de la razón, entonces habrán cosas, que tienen que ver con el sentir, esto me parece más, o lo siento más, o me gusta más, y aparecerán cosas del sentir, pero que probablemente, con el tiempo también, se le puedan dar, contextos y argumentos, desde la razón, cierto, y yo creo que la música, de alguna manera, hace eso, compagina, una construcción, entre el sentir, la estética, y la razón, entonces, creo que ahí, si hay un punto importante, desde la relación docente-estudiante, que se debe poner en juego, como pedagogos, entender que eso de formar, formar no es solamente en un saber, o en un conocimiento, o en una labor técnica, formar implica al ser, cierto, formar implica, ¿cómo le ayuda a este sujeto, a esta persona, a ir sacando de sí mismo, eso que es, y eso que es, para poner en juego, para ponerlo en juego, frente a un conocimiento, o un saber, o una capacidad. Y un detallito, los estímulos, yo pienso que, el profesor de instrumento, por ejemplo, o el profesor de dirección, o de composición, debe ser muy bueno, para estimular, aquellas cosas buenas, que el estudiante va logrando, porque es que, cuando solamente estoy insistiendo, en lo malo, en los errores, y no reconozco, las cosas buenas, que van ocurriendo, pues desmotivo al estudiante, cierto, tendrá que ese es otro detalle importante. Supremamente importante, porque tiene un efecto directo, por una, la motivación para el aprendizaje, pero también en la salud mental, porque si a mí constantemente, a quien admiro, me está diciendo, no lo haces bien, te equivocas mucho, no vas a ser capaz, no vas a poder, pues hay un efecto, en el que termina entonces, el estudiante desestimándose, en su capacidad, en su saber, en sus posibilidades. Entonces, efectivamente, hay que tener ese balance, entre ser capaz, de reconocer errores, dificultades, que no está mal, poderlo reconocer, pero no en calidad, de que es lo peor, sino de, son errores, son dificultades, encontremos formas, para hacer con esto, y reconocer, habilidades, logros, posibilidades, mejoras, ¿cierto? Encontrar esos estímulos, que hacen que uno tenga ganas, de hacer más, o de hacer diferente, o de inventar, o de crear. Y esto, a ver, lo podríamos, no solo aplicar, en el ambiente universitario, porque música, es de esas, únicas carreras, que cuando uno se gradúa, antes, en vez de dejar de estudiar, es donde más, empieza a estudiar, y se es un alumno eterno, que todas las carreras, supongo que son así, o deberían serlo, pero música, sí o sí, tiene la obligación, de seguirlo ejerciendo, y eso, también se ha visto, todo lo que hemos hablado acá, se ve en el gremio general, o sea, y no solo acá en Colombia, en el mundo, es una cultura global, tristemente, de, es muy tóxica, no sé, si cometes errores, estás mal, no te puedes sentir mal, tienes que seguir estudiando, y estudia, y estudia, y a todas las, como el estrés, la presión, y la perfección, a un límite, que uno dice, esto de verdad vale la pena. Y al punto de, colegas, que a veces, lanzan juicios, muy pesados, organizaciones completas, negando personas, por diversos motivos, que son más expresivos, o de gusto. Eso me parece muy curioso, Susi, porque en el arte, precisamente lo que se valora, es la diversidad, y lo diferente, y curiosamente, hay muchos, hablamos profesores, pues porque son los, que tienen el deber, de formar alumnos, buscan formarlos, como si fueran robots, o sea, a todos les enseña lo mismo, cuando se gradúan, los mandan a hacer el posgrado, a las mismas universidades, con los mismos profesores, y hay una endogamia ahí, que no permite, que esa diversidad, se genere, o se geste, y quieren que todos, sean una copia de ellos mismos, como tratando de darle, trascendencia, a su carrera, por medio de sus alumnos, y eso precisamente, hace que, al no encajar, el resto del mundo, en su, digamos, en su pequeña visión, y tristemente, muchas personas, que tienen el poder, de generar, o negar, espacios, de conciertos, o de, de empleos, y de gestión cultural, en general, tristemente, se niegan esas, esas palabras, pero, después, es positivo, pero, sí, al estar, como, en una posición, de poder, en como, la necesidad, de, de estar, como, imponiéndose, por encima, de los demás, aplastando, digamos, las otras, las otras ideas, los otros pensamientos, yo creo que, si ni siquiera, ahondar, en la parte artística, simplemente, por el hecho, de poder hacerlo, lo hace. Propiciada, también, por los mismos estudiantes, porque, al uno subir al pedestal, y esa persona, se cree, ya en el pedestal, y se apodera al pedestal, ya no hay quien lo baje. Eso es muy interesante, pues, primero, porque están hablando, de realmente, cómo se juegan, las relaciones de poder, en la música, y yo les diría, que nos podemos expandir, en general, muchos oficios, y mundos laborales, y empresas, y corporaciones, ¿cierto? y estado. Porque, claramente, a veces, alguien llega, plantea su ideología, o su visión, y esa es, y no hay otra. Y yo creo que, puede pasar en la música, y es que, la perspectiva, que pueda tener el maestro, que pueda tener la organización, esa es, y no hay otra. Y eso es lo que sí es música, y las otras cosas, no son música, ¿cierto? Creo que, eso es un asunto, para debatir con argumentos, no para, solamente, crearlos en la línea de ideología, o la sensación, y que se hace, hace un mal, y es porque, pues no permite, que esas diversidades, esas formas, a veces creativas, a veces un poco salidas de la línea, puedan surgir, y puedan crecer, incluso permitan que haya una evolución de la música, pues además, yo creo que, ustedes ven la historia de la música, pues probablemente, la evolución de la música, se da, porque aparece un alguien, que dice, no todo tiene que ser así, podemos hacerlo, y moviliza, y entran entonces, nuevas formas, o instrumentos, o ritmos, o como se llamen las cosas, que yo no entiendo, ¿cierto? Y da matices, ¿cierto? Y yo creo, que eso es lo que le da, pues por un lado, evolución, le da oxigenación, y le da más cabida, a la diversidad, entonces, cuando todo lo vemos, en una sola línea, pues obviamente, su excluyente, genera líneas de poder, muy jerárquicas, y pues sobre un elemento tóxico, que además, genera lo que ahorita hablaba Susi, de los prejuicios, como tan duros, entre pares, entre colegas, o de maestros a otros, ¿cierto? O entre organizaciones. Yo les quería poner como, como un ejemplo muy interesante, y es que, a ver, como que siempre el cambio, o algo que se vea como un cambio, es tomado a mal al principio, porque, sobre todo en esta cultura, es mejor mal o conocido, que bueno por conocer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me parece muy bacano, hace unos años sacaron, una versión de, las indias galantes, donde los bailarines, son bailarines modernos, y, es como, los comentarios, son muy divididos, o sea, hay gente simplemente, diciendo como, no, es que ellos tienen que bailar, con traje de la época, y tienen que bailar panes, eso no es danza, no sé qué, pero, no sé, yo vi eso, y para mí fue una cosa espectacular, es como, si, el compositor lo hubiera visto, ahora, ¿qué pensaría? o sea, ¿cómo podemos decir que, ese compositor de arte, los siglos que sean, de cualquier época, obra, no va a estar de acuerdo, con una reinterpretación, cómo vamos a estar seguros, que para ellos, el cambio va a estar mal, y por qué nosotros, no somos cancelados a eso, pero es que, si el arte no se mueve, con las necesidades, de las épocas, entonces, se queda, en algo que ya no aplica, ¿cierto? Pues, yo no estoy diciendo, que uno no pueda escuchar, cosas que no son de hoy, y encontrar en ellas, su hermosura, y sentirse, absolutamente recogido, por lo que escucha, o por lo que ve, no estoy diciendo, que eso nos deje de ser vigente, incluso tenemos música, hace muchos años, que hoy seguimos sintiendo, que es vigente, pero eso no significa, que no pueda haber, otras formas de expresar, eso mismo, porque tal vez, pueda llegar a otros públicos, porque tal vez, pueda construir, otras formas, inspirar a otros, acoger a otros. Sí, yo digo, que siempre va a ser más fácil, traer la música, de otras culturas, adaptada a un lenguaje, que podamos entender, a que pretendamos, que hay gente que no conoce, y que no tiene realmente, por qué conocer, de esta música, pretender un concierto, pagar una boleta, y disfrutarla, es un proceso, que se tiene que hacer, y para eso, primero hay que hacer el paso, de traer la música, hacia nosotros, y convertirla, en algo que lo podamos, procesar, digamoslo así. Se pueden hacer las dos cosas, pues, de eso trata un poco, el asunto de la gestión cultural, y de la formación de públicos, a veces, adaptamos eso, que es muy clásico, al público de hoy, lo volvemos un poco, más suave, ¿cierto? más digerible, y tal vez con eso, lo introducimos, a que conozca, los orígenes, entonces creo que, es una juntura, a veces de las dos, pero creo que, el arte en general, se tiene que mover también, con las épocas, con los fenómenos, de las épocas, y con las necesidades, de los públicos, en cada época. Yo creo que la solución, bueno, hablando precisamente, de la crisis, que tiene en este momento, el arte, en general, o sea, el arte como estudio, culto, pues, en la sociedad de hoy, es eso, que si tiene la ciencia, y es experimentar, nosotros ya no experimentamos, experimentamos con cosas, que se hicieron hace 100 años, estamos descubriendo, el agua tibia, de verdad, que hay que moverse, hay que ver que funciona, y que no, si queremos hacer, las cintas galantes, con rap, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? que suene muy mal, y se hará otra versión, y ya, o sea, no es el fin del mundo, y esa no gana el tono, pues, pero, y si no gana el tono, ¿y qué? te pasa nada, pero si lo haces en la, pero ¿qué puede pasar? como se supone, que debería ser, ¿te lo vas a ganar también? probablemente no, claro, y yo creo que es eso, de hecho se trata, yo creo que la música, de alguna manera, bueno, de alguna manera no, claramente es una forma de discurso, pero se tiene que alimentar, de los discursos, del momento, para poder hacerla, discurso de hoy, y tal vez, con eso, como les decía, alguien de hoy, puede acercarse a esa forma de discurso, de hace 100 años, o de hace 200, o de 300, y encontrar allí, esa belleza, que antes tal vez no era capaz de ver, ¿no te parece muy paradójico? que el arte, para la mayoría de las personas, no artistas, sea un símbolo de bienestar, y de salud mental, pero que para este gremio, sea lo que genera el malestar, claramente, es paradójico, y a la vez no, pero creo que el punto es el siguiente, y es que, alguien que disfruta del arte, lo vuelve algo ocasional en su vida, un hobby, o algo de disfrute, un hobby es que, el que toca guitarra, porque le parece muy parchado, y no se va a dedicar a eso como ocupación, o al que le gusta ir a conciertos, porque, ahí encuentra una dicha, que en otros escenarios no, o el que con la música, se transporta cuando la escucha, ¿cierto? es que lo usa como forma de entretenimiento, y ahí está la diferencia, los músicos, se forman para volverlo su ocupación, no necesariamente es su forma de entretenimiento, entonces, claro, cuando yo uso el arte, como mi forma de entretenimiento, de esparcimiento, de descanso, de relajación, como algo que me transporta, como algo que me relaja, como algo que me permite, conectarme con algo de mí mismo, de mis emociones, o compartir con otros, pues, claramente le aporta la salud mental, pero cuando, a veces yo me dedico, a construir, una obra, o a desarrollar mi interpretación, pues, eso implica una dedicación, un esfuerzo, un reconocer errores, un seguir intentando, un enfrentar retos, que pone en juego, y confronta cosas del ser, con las que no está enfrentándose, que lo está viviendo, como entretenimiento, que es súper importante, también disfrutar lo que se hace, o sea, no es que uno, como un único, no disfrute hacer música, yo no, me entiendo, no es que uno, como un único, no disfrute hacer música, pero, al hacerse a otro nivel, puede generar ese estrés, yo creo que lo importante, es encontrar ese balance, en el que uno, también lo disfrute, que puede atacar como, no sé, cuando uno decidió, decirle, estudiar música, encontrar esa chispa, y seguir resurgiendo, al momento de hacerlo, de acuerdo, yo creo, pues que, probablemente hay un periodo, de sufrimiento, pongámoslo así, mientras uno construye un ritmo, adapta unas formas, y hace como ese acople, a esa exigencia, cierto, y puede que te llegue un punto, en el que uno, logra moverse con la exigencia, no sé, como patinando, me imaginé como patinando, o como sorteando, cierto, en el que pueden a veces llegar obstáculos, bolas muy grandes, pero, efectivamente, logro encontrar, cómo sortear eso, y sigo sintiendo, que, es agradable, aunque a veces me cueste, yo creo que, que disfrutar, las cosas, vamos a ver, ustedes, pueden tener un montón de problemas, pues con los profesores, etc., pero, usted puede tomar, una pieza que va a tocar, y disfrutarla, y es una, es una, es una persona, soy yo, quien tengo que disfrutar, entonces, eh, asumamos, también, personalmente, cada uno de nosotros, que si yo me siento, ante el instrumento, en el caso, un giro pues de piano, o si me voy a poner a cantar, o si me voy a poner a componer, disfrute, disfrute, eh, eso no tiene que ver, con el profesor, ni con nada, lo único que ver, es una decisión personal, tuya, y disfruta, lo que estás haciendo, gótalo, gótalo, exprésate tú mismo, y eso yo, ¿no? Pero digo que el maestro, dice algo, que es de verdad, muy cierto, y es que, si yo construyo esa relación, con la música, o con el instrumento, o con mi énfasis, como algo que me es propio, y con lo que encuentro, cómo fluir, insisto, si va a haber momentos, en los que me cueste, o me bloquee, o sufra, pero eso no va a ser lo único, también va a haber momentos, en los que yo sienta, que fluí, que fue agradable, que lo disfruté, que me la solle, que encontré algo, con lo que, uff, pues como que siento, que me conectó conmigo mismo, conmigo mismo en términos de todo, o mi ser, o mis emociones, o mi habilidad, o algo que construí, o algo que desarrollé, y me puedo sentir contento, con lo que, con la obra, con la interpretación, incluso, a pesar de que pueda tener errores, ¿cierto? Y yo a veces pienso que, ahorita que hablaban de, no sé, esos músicos, que son como, lo último en guarachas, pues como que llegan hasta el top, probablemente pueden llegar hasta el top, porque son capaces, de soportar esa exigencia, porque en ella, y en esa experiencia, hay disfrute, probablemente no lleguen al top, solamente sintiendo, que esto es, lo peor que pueden haber decidido, en su vida, ¿cierto? Entonces, creo que es una juntura, entre poder vivir la exigencia, encontrar cómo afrontarla, y, disfrutar, algo de eso, ¿cierto? Por eso, la verdad, es que, la fundamental y con habilidad, es afrontar los retos, eso significa que nunca, se sufra, o que nunca haya frustración, o que nunca haya desánimo, pero que sí encuentro, luego la forma de reponerme, para afrontar los retos. Sí, yo no sé si uno es como, adegro muy frágil, pero yo creo que, los músicos, en general, me atrevería a decir, que, casi la mayoría, se la pasan como, en dos estados, o, soy la diosa de esta baldosa, o, soy una basura, no sé, porque estoy estudiando música. Sí, pasa mucho, en el gremio, esos extremos, son pocas personas, que logran encontrar, el punto medio. Y yo creo que esos extremos, tienen que ver con una, algo que nos han enseñado, yo creo, porque, yo creo que el sistema educativo, en general, tanto de la forma de enseñar música, como el sistema educativo, a veces, escolar, nos llevaba por la línea de, todo está perfecto, si sacas cinco, o si le ganas todo, ¿cierto? Si no, estás mal, y estoy en su lugar en el sistema, ¿cierto? Entonces, venimos con eso, una línea de la competencia, una línea de que yo me valoro, en tanto tengo el logro académico, en tanto nada más, ¿cierto? Y en esa línea, pues llegamos a este sistema, y entonces nos encontramos, o si hay logro académico, soy lo último en Guarachas, y soy la diosa de esta mandosa, o, si no obtengo X o Y de esa cosa, pues soy la peor escoria. Creo que ahí tenemos un error, tanto en el sistema, a veces, en que los, como docentes, y como personas que trabajamos en el sistema educativo, reforzamos eso, pero también entre padres, lo terminamos reforzando, y uno lo termina reforzando en uno mismo. Por eso decía que a veces es necesario poder conocerse a uno mismo, para identificar, ¿a qué le saco provecho? ¿a qué valoro de mí? ¿Con qué puedo? ¿Con qué no puedo? Con lo que no puedo, no es parme el ático, es para poder conocer, ¿qué hago con eso? ¿Cierto? Porque entonces lo que nos pasa es, con lo que no puedo, es parme el ático, no es lo para nada, soy lo peor, y me llevo una arrastrada, empeliculada, penas, con la que me es muy difícil levantarme, ¿Cierto? Y yo creo que nadie, ni en la música, ni en ningún contexto, es el extremo de, no soy copa nada, y soy la coroscoria, ¿Cierto? Algunos sí pueden ser la diosa de la baldosa, entonces son muy poquitos, son una minoría, claramente, entonces todos los demás estamos en el punto medio, ¿Cómo construimos subjetivamente ese punto medio? Yo a veces siento que los múdicos, que a nosotros nos falta humanidad y humildad, y que nos falta entender que somos un ser humano normal, que la música no nos endioza ni nos vuelve basura, somos un ser humano normal. Y mucha gente de hecho, o lo que se ha escuchado desde hace muchísimos años es, ay, es que es una basura ser humano, es que es tan buen músico, y entonces absolutamente eso que hace con su profesión, ya valía todo lo ser raro como ser humano, simplemente porque, bueno, y ya, otra justificación. Algo que me parece muy interesante también en este tema es, ¿Cómo la salud mental, cómo nos sentimos psicológicamente, emocionalmente, afecta nuestro quehacer? ¿Por qué tantas veces dentro del arte en general, la forma como uno se siente afecta el resultado artístico? Total. Yo creo que quienes eligen como ocupación una forma de arte, de alguna manera están poniendo en su tarea, en su labor y en su obra, un montón de sí mismos. Un montón de sí mismos en términos de lo que sienten, de su historia, de su subjetividad, de sus conflictos resueltos, de sus conflictos no resueltos, de su forma de relacionarse con los otros, ¿cierto? Entonces, claramente, el estado de ánimo y lo que esté elaborando subjetivamente, se va a poner en juego en lo que esté produciendo. Yo creo que eso es muy evidente, en las artes, eso también pasa en algunas otras ocupaciones o profesiones, pero no se vuelve tan evidente, porque hay formas de ponerle límites, ¿cierto? Yo creo que quienes trabajamos en las humanidades, sentimos eso un poco más, y antes se nos puede poner en juego en el trabajo, pero podemos ponerle límites, porque a la larga, el resultado final o la obra definitiva, no está asociada solamente a lo que yo puedo producir, está asociada a otras cosas. Entonces, se puede poner en juego mi relación con mi compañero, o con mi jefe, pero no necesariamente en el objetivo mismo de la tarea. Pero para los artistas y para los músicos, el desarrollo mismo de la tarea, claro, tiene un conocimiento racional, y tiene un conocimiento técnico, pero hay una construcción de, de yo cómo siento eso, de yo cómo vivo eso, yo cómo vibro con eso, o si no siento nada, o si lo que siento solamente es lo que yo siento de mí mismo, nada conectado con la obra. Y si lo que yo siento de mí mismo no está bien, estoy en la inmunda, estoy en conflicto total, como ahorita decía, estoy en una depresión tenaz, entonces va a ser muy difícil conectarse o con la obra, o con el instrumento, o con la música para poder desarrollar allí, pues como un buen desempeño. Digamos que eso es un reto, que yo creo que tienen los músicos, por un lado, de cómo poner en juego su emocionalidad, al servicio de la tarea, entre comillas, de la obra, o de la interpretación, pero también a veces es como poner un límite, ¿cómo poner un límite? Porque va a poner un centro cualquiera, mínimo el músico de la orquesta, está en pleno divorcio, y ahí le toca igual ir a hacer los conciertos, ¿cierto? Si me tocó, entonces el centro de divorcio puede estar decaído, triste, aburrido, frustrado, pero igual le toca ir a hacer el concierto, entonces no puede tocar lo que toque, pues solamente con cara de decaído, triste, aburrido, le toca también tener un semblante, y eso es un poco lo que decía, que también pasa con otras profesiones, a veces toca una especie como de máscara, para el mundo laboral, lo tenemos todos de alguna manera, dejando un poquito esa vida privada aparte, pero entiendo que en el mundo de las artes es más difícil, porque de alguna manera la tarea misma pone en juego la sensibilidad de ese ser humano, más a flor de piel que en otras ocupaciones. Sí, claro, para los artistas, las emociones son la herramienta con la que trabajamos, o sea, no es imposible, yo creo que interpretar un lamento, si no se sabe lo que es el dolor, la tristeza, y como también es imposible interpretar una obra alegre, si no se sabe lo que es estar feliz, si no se sabe lo que es la alegría, es imposible transmitirlo si no se ha sentido. Son una herramienta siempre y cuando sepas cómo utilizarlas, cuando se te desbordan, ya te impiden hacer todo, incluso su promisión, es ahí cuando tenemos un problema de salud mental. Ajá, sí, claro, yo creo que los artistas tienen la emoción como recurso, como herramienta, yo pues pienso en el músico, en el actor, en el bailarín, en el pintor, pues si no, o sea, de alguna manera, el actor es una forma de sublimar su propia experiencia emocional, subjetiva, de historia de vida, de elaborar con ella también cosas para sí mismo, y a veces de producción netamente académica o intelectual, pero todos, a todos en la producción académica o intelectual, algo de nuestro ser está puesto allí. Y digo a todos, es que uno como psicólogo hace un trabajo de grado, una tesis, y uno cree que es una que ver, y que uno nada más está reproduciendo la información de otros, nada, algo de uno está ahí, supuesto, siempre. El asunto, como les decía, es que la tarea final mía, por ejemplo, en ese trabajo de grado, hace unas conclusiones que a la larga, yo me puedo separar de eso, yo me puedo aislar de eso, ¿cierto? Para el músico no, no tiene cómo separarse de eso, ese límite, ese usar la emoción como recurso, como herramienta, y ese ponerle límite cuando uno no está tan bien, es un reto, y eso se pone a complejo. Por ejemplo, yo he notado estudiando canto, que la voz es un instrumento un poco delicado en ese sentido, entonces, bueno, yo sigo aprendiendo, y para mí, el camino de aprender a cantar ha sido un camino difícil, y a mí me falla, o sea, un día, por X, Y motivo estoy triste, y a mí la voz me falla, o yo estoy muy estresada, a mí la voz me falla mucho. Sin embargo, también he conocido casos de personas que han pasado por cosas muy traumáticas, y pueden seguir cantando como si no pasara nada, y se vuelve algo supremamente como personal, en cierto sentido. La otra vez, vi una clase maestra de una profesora, de una cantante internacional, y ella decía, ay, es que cuando tuve mi primer trabajo cantando, la noche anterior vi Titanic, me puse a llorar, y el otro día estaba ronca, porque lloré viendo Titanic, y mi hija me regañó, porque estaba ronca, entonces, ese es un punto muy importante, y es que en los músicos, el instrumento, digamos que el recurso principal de trabajo, es su propio cuerpo, cierto, entonces depende de cómo cuides tu cuerpo, va a tener efecto en el desempeño, pero además, se ponen, claro, la manifestación de las emociones, están en el cuerpo mismo, entonces van a afectar mucho más el desempeño, digamos que para otras ocupaciones, el cuerpo se pone en juego, pero no es el principal recurso, va a ser el principal recurso, va a ser una idea, el desarrollo de una idea, cierto, un proceso de pensamiento, no es el cuerpo completo. Pues hay ejemplos tremendos, por ejemplo, en el caso de las últimas tres sinfonías de Mozart, o el Requiem, las está haciendo en el momento en que está más mal, más enfermo, en que está peor económicamente, en que está peor, también desde el punto de vista, digamos, del amor, de tu tranquilidad, desde el punto de vista, pues, y esas sinfonías, son tan tremendamente vitales, y alegres, a pesar de que el hombre se estaba muriendo, y lo mismo, uno no se imagina, como una persona, en la cama, completamente postrada, llena de dolores, y es capaz de escribir una jugada doble, pues, entonces, uno se da cuenta, de que sí hay veces, en que, de una manera, seguramente un poquito heroica, en el caso de, pues, se puede, pasar por encima de los problemas, y, llegar, a expresarse de una manera, como si no tuvieras problema alguno. Sin conocer la historia completa, a mí se me ocurre, escuchando al maestro, y es, puede que a veces, lo que hace un músico, en este caso, sea, poder vivir, lo que no puede vivir, en la música, lo que no puede vivir, con su cuerpo, porque está acostado, o lo que no puede vivir, en su emocionalidad, porque está, en una ruptura amorosa, o está mal, económicamente, etcétera, lo vuelve, realidad, a través de la música, entonces, otros, nos dedicamos a fantasear, con lo que no pudimos, o con lo que quisiéramos, otros, pueden convertir eso, en realidad, a través del arte, y en la música, entonces, a veces, lo que sale, la obra que se construye, parece ser lo opuesto, a lo que se está viviendo, pero tal vez, porque es la construcción, de lo que quisiera estar viviendo, es mi posibilidad, de vivir eso otro, ¿qué podemos hacer, nosotros los músicos, para mejorar, nuestra salud mental? Bueno, yo creo que esta es una pregunta, muy difícil, y los voy a complicar, porque es una pregunta, muy difícil, porque siempre dar consejos, trae, la opción del malentendido, y del error, a toda costa, porque una cosa que no dedica, le funciona a dos, y a cinco no, ¿cierto? Entonces, eso es un gran lío, pero voy a plantearlo, en términos muy generales, pues yo creo, que lo primero es, es que se conozcan a sí mismos, ¿cierto? Que le den cabida a sus emociones, darle cabida a sus emociones, no es desbordarse, en sus emociones, darle cabida a sus emociones, es poder, reconocer, emociones, las agradables, y que la hagamos positivas, las que no son tan agradables, y que nos dieran malestar, y que hemos mal llamado negativas, poder reconocerlas, saber que no las retona, pero también encontrar, formas de regularlas, regularlas no es que no existan, es cuando estoy en una felicidad absurda, de euforia absurda, que como que no quepo en mi ropa, y no quepo en ninguna parte, se vuelve un lío, o cuando estoy en el caso contrario, en una tristeza, que no me dejan ni levantar de la cama, se vuelve un lío, ahora, esas dos cosas pueden pasar, a todos nos pueden pasar, que lo uno o lo otro pasa, no significa enfermedad mental, se podría convertir en enfermedad mental, es una cosa que pasa por mucho tiempo, ¿cierto? Pero si me pasa un rato, un día, dos días, ¿cierto? Hace parte tal vez de mi vida, pero, si puede ser necesario, que yo conozca las emociones, sepa que las detona, y encuentre formas de ayudarme a regularlas, eso es un primer punto, un segundo punto, que también yo conozco un poco, como es mi forma de relacionarme con otros, otros me estoy refiriendo a distintas formas, otros es pares, pares sociales, pares colegas, pero también forma de relacionarme con la autoridad, porque esas tres cosas me van a decir, de mí, cómo me muevo yo, y de eso, de cómo me muevo yo, qué funciona bien, y qué no funciona tan bien, ¿cierto? Qué me gusta a mí de eso, y qué no me gusta a mí de eso, y buscar formas de, ay no, yo siempre con la autoridad me muevo, por ejemplo, súper sumisa, y no siempre me gusta, bueno, qué puedo hacer, para poder hacer algo, con esa forma de relacionarme, que termina ocasionándome tanto malestar, y un tercer punto es, bueno, eso emocional, y eso de cómo me relaciono, claramente, es obvio que tiene incidencia, en el optimizaje de la música, en la interpretación del instrumento, o en el desarrollo de la hora, o del canto, ¿cierto? porque eso es lo que se pone en juego de mí, de mi cuerpo, de mi ser, y de mi forma de ser, ¿cierto? de mi ser, y de mi forma de relacionarme con el otro, entonces, si yo conozco algo de eso, y empiezo a ver cómo se relaciona con, mi vida como músico, empiezo a dar caos, que tal vez en otro momento yo diría, eso fue casualidad, eso no fue conmigo, eso es culpa mía, eso fue culpa al otro, ¿cierto? y puedo encontrar formas de resolver, dificultades que pueda tener, o con el instrumento, o a veces con el maestro, ¿cierto? por eso decía que a veces en esta relación cercana con el maestro, se ponen en juego sus conflictos internos, sin que sea a propósito, ¿cierto? es un poco inconsciente, pero cuando yo puedo darme cuenta, es que yo, en la colaboración de mi relación así, eso me está pasando con el maestro, tal vez, me da que pensar, bueno, si yo hago algo distinto, recibo del maestro algo distinto también, probablemente, y a la inversa también, algo es que se pueda hablar de frente con el maestro, ve, cuando me hablas así, yo me siento súper intimidado, por ejemplo, y tal vez, podamos cambiar esa forma de hablar, para que yo no me sienta tan achico para el lado, y pueda vivir mejor en la clase, es un ejemplo cualquiera, también es poder leer al maestro, hay maestros con los que se pueden hablar así, hay maestros con los que no, ¿cierto? Entonces, cuando yo encuentro esos maestros, cuando yo le puedo hablar así, construir ese vínculo, para poder facilitarme mi forma de aprender, y, uno que ustedes ya dijeron, lo dijeron muchas veces, pero lo dejaron implícito, y es, pues no se den tan duro a ustedes mismos, cuando se equivocan, vuelvan el error, parte del aprendizaje y la vida cotidiana, y no le den tan duro al otro, porque es que a veces lo que hacemos, es que le damos tan duro al otro, como nos damos duro a nosotros mismos, o sea, yo critico a otro tan duro, porque sería la forma que yo me criticaría a mí, si fuera yo la que cometiera el error, entonces, claramente, si yo me doy muy duro, lo voy a replicar cuando otro comete el error, y le voy a dar duro al otro, entonces, si yo me la pillo en mí, pues trato de evitarlo, y hacerlo con el otro, y daño menos a mi colega, y probablemente a mí mismo, para que no se me devuelva, si tomemos, tomemos la prueba y el error, como la toman los científicos, positivamente, ah bueno, es muy importante, a quienes quieran, bienvenidos siempre, una forma de conocerse a sí mismo, sobre sus emociones, sobre su forma de relacionarse, puede ser ir a consulta psicológica, atención clínica, muy invitados, a que se conozcan, y encuentren formas, de resolver sus asuntos, y que no siempre se pongan, en la relación con el maestro, o en la relación con su instrumento, o en el proceso de aprendizaje de la música. Muchísimas gracias a Sara, por aceptar nuestra invitación, a Susy, a Antonia, al maestro Gustavo, muchas gracias, y muchas gracias a nuestros oyentes, por estar de nuevo, una vez más con nosotros, recuerden seguirnos en Instagram, como arroba diálogos musicales, porque ahí estamos poniendo, continuamente, la información sobre los próximos episodios. Diálogos musicales con Gustavo Yepes Diálogos musicales con Gustavo Yepes. Diálogos musicales con Gustavo Yepes. Diálogos musicales con Gustavo Yepes.